¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estoy de Mr. Félix y hoy les traigo algo súper emocionante, por lo menos a mí, que me apasiona mucho, que son unos nuevos audífonos, por lo menos nuevos para mí y igual son nuevos para ustedes o no, pero ya están aquí para ver este increíble review de Mr. Félix y hoy vamos a hablar de estos audífonos, los Bose QC35. Estos audífonos ya salieron hace algunos años, incluso hay una nueva versión de estos audífonos, pero yo quiero hablarles de estos, porque en mi opinión estos son, por el momento, los mejores audífonos que tiene Bose en cuestión a precio por lo que obtienen, los otros que salieron son muy caros, entonces, sí, estos. Estos audífonos tienen una diferencia enorme y una gran ventaja de diferencia de los pasados QC, estos se llaman los QC35, QC significa Quiet Comfort, y son Quiet Comfort porque estos audífonos son sobre la oreja, no son en la oreja, entonces, cuando son sobre la oreja, te cubren todo esto y no se ponen encima y te suda la oreja y pasan cosas feas, como me ha pasado a mí. Entonces, te los pones y, como puedes ver, te aísla todo y lo increíble de estos audífonos, que es como de, uff, o sea, lo más cañón de Bose que ha tenido por varios años, es de que tienen tecnología, no es cancelling, no es cancelling, significa que cuando tú prendes estas cosas, que voy a decir en este momento, ahí. No escuchas absolutamente nada, o sea, ahorita no puedo escuchar lo que estoy diciendo, igual estoy hablando un poco más fuerte, lo siento. Lo que hacen los audífonos es de que por los micrófonos que hay aquí alrededor, captan las ondas del sonido y luego ellos crean una onda de sonido contraria a la que está captando. Entonces, de esa manera, cuando tienes, se sabe de física, cuando tienes una onda hacia arriba y uno hacia abajo y los ponen, los juntas, se queda flat, se queda en cero, entonces, con esto no escuchas absolutamente nada. Entonces, puede estar en el avión, puede estar en la escuela, puede estar en la universidad, te los pones y no vas a escuchar nada. Tres niveles de ajustes para lo del sonido, está high, que es como lo tengo ahorita, que es como nada, está low y está en nada. Entonces, si ustedes todavía quieren escuchar lo que está pasando alrededor o están en el metro o en algún transporte público y todavía quieren escuchar lo que hay afuera, lo pueden poner low, presionar este botón, exacto ahí, y todavía pueden escuchar lo que hay alrededor, sin perder ese noise cancelling o esa cancelación de sonido que todavía hay un poco. Ahora, ¿cómo suenan estas cosas? Es Bose. O sea, ¿qué más necesitan? Es Bose, ¿qué más necesitan saber? La nitidez de sonido es espectacular, no he escuchado nada que se le parezca, ¿ok? Puede haber otros audífonos que digan, sí, nosotros tenemos bajo y tenemos mucho bajo y pum, 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 y va a rebotar todo. Pero si ustedes quieren escuchar música lo más nítido posible, me parece que Bose es lo mejor que hay en el negocio. Ahora, ¿cómo suenan los bajos? Que a la gente como que le encanta escuchar bajos y le encantan los bajos. Muchas personas piensan que los audífonos buenos son los que tienen buenos bajos, bueno, están equivocados. Los bajos en Bose son buenos, no son excelentes como en otras compañías, pero son buenos, son muy buenos. Entonces, combinas la nitidez con los bajos, se apunta y se hace el paquete perfecto que son estas cosas. Entonces, aparte, tienen botones en los lados, entonces tienes para subir, para bajar volumen, para poner play, pausa, y aparte el botón que cuando lo oprimes. Aparte de decirte el porcentaje de la batería, también te dice si el noise cancelling está arriba, abajo o en nada. Ahora, ¿cuánto duran estas cosas? Esto puede durar hasta 40 horas. Estos duran 20 horas de una carga. Entonces, si ustedes lo cargan completo, te va a dar 20 horas. Y con cable, te dura 40 horas. Entonces, ¿quieren buena batería en los audífonos? Ahora, importante mencionar, el botón que hay aquí también funciona para Google Assistant y Amazon Alexa. Entonces, si ustedes usan cualquiera de esos dos ayuda, o sea, si quieren preguntarle a Google o algo a Alexa, dependiendo del celular que tengan, lo pueden hacer directamente aquí. También pueden tomar llamadas. Entonces, si estén escuchando su música, o videos, o lo que sea, o están editando, y les llega una llamada, pueden hacerlo porque tiene audífonos integrados. Y créanme los audífonos, se escuchan muy bien. He hecho test de llamadas con los audífonos y las otras personas ni siquiera saben que estoy en audífonos. Parece que estoy en audífonos, así directo. Las copas se mueven como flexiblemente, como pueden ver ahí. Entonces, no hay problema en lo absoluto. Pero, ustedes estos audífonos pueden usarlo en normal, o sea, escuchando música, directamente conectarlos por Bluetooth, o pueden bajar la aplicación de Bose, que es totalmente gratis, del App Store o de la Play Store. Y van a poder modificar varias cosas, como ecualizadores y otros detalles. Si son como muy específicos en la manera que quieren escuchar su música, pueden bajar la aplicación de Bose. Y con eso van a ser los audífonos personalizados exactamente hacia ustedes. Ahora, se me olvidó mencionarles esto que está muy padre. Cuando ustedes prenden los audífonos, automáticamente una voz te dice como el porcentaje de la batería que te queda. Ahora tengo 95% de una cosa así. Y te dice el dispositivo al cual está conectado. Entonces, me dice, conectado a iPad de Felix, 95% de batería. Entonces, está padrísimo eso de que no tienes que estar checando en la luz. ¿De qué color está la luz? Nada. Todo perfecto, directo. Cool. Vienen en gris muy plateado, que es lo que tengo aquí. Pero también vienen en un como negro. Entonces, depende de sus gustos. Pueden tener un plateado o los negros. Al menos, el plateado me encanta. Y no tiene cable, que es una gran ventaja. Muchos audífonos, no es cancelling, todavía tienen un cable. Pero como los nuevos celulares son, aunque ya no tienen entrada por audífonos, el no tener cable es una gran, gran ventaja. Ahora, si vemos la caja que viene. Esto es una caja dura. Es una caja sólida, compacta. Que aparte tiene que ir como un strap. Si quieren guardar un libro chiquito, un libro de notas. O quieren guardar alguna cosita. Ahí lo pueden meter. Viene con un loop, para meterlo en su mochila. Y aparte, viene con un cable de carga. Este cable de carga, pueden meterse para caer los audífonos. Y viene con este cable. Por si ustedes todavía quieren utilizar los audífonos alámbricamente, pueden hacerlo. Entonces, simplemente conectan. Es un cable auxiliar. Conectan una parte a los audífonos, otra parte a su dispositivo, lo que sea. Y de esa manera pueden escuchar su música alámbricamente. Es piel. Sí, es piel. Tiene un zíper, Bose. Muy compacto. Y los audífonos se vuelven de esta manera. Uno se hace uno para acá. Otro para acá. Y miren lo compacto que se hacen estas cosas. Entonces, quieren audífonos de calidad. Quieren un buen precio. Quieren audífonos que se vean bien. Entonces, si yo me pongo esto, la verdad, la verdad, se vean muy cool. O sea, no es que digan nada. Padre con los dedos. Tienen un perfil flaco, bonito, elegante, nitido. No son cosas enormes. Entonces, ¿quieren unos audífonos que se vean bonitos? Tienen un nombre de una marca que apoya a los audífonos y que no es una marca rara. Bose. Quieren como, ¿verdad? Bose. ¿Qué vamos a producir?